Estoy con dos queridísimos amigos, muy queridos amigos que compartimos muchos momentos en distintos lugares de Latinoamérica, con la querida Amaranta, Amaranta Pérez de Venezuela, y con Mauricio Figueiral de La Habana. Y bueno, es una alegría inmensa para mí poder recibir en nuestra casa a artistas tan significativos que hacen de uno cada vez que estamos una mejor persona. Bueno, ¿cómo surgió? ¿Cómo se conocieron? ¿Cuánto tiempo hace? Bueno, la alegría es nuestra, al mar se le digo, porque desde hace ya unos tres años aproximadamente venimos compartiendo el tipo de amistades que no necesariamente nos tenemos que ver para saber que andamos en el mismo camino, que andamos abrazados en las mismas ideas, en las mismas pasiones, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y una sensibilidad que conocimos del Marce, extraordinaria, una capacidad increíble para sincretizarla en sus canciones también. Es un gigante amoroso, creo que hizo un esfuerzo especial para que nosotros, Mauro y yo, estuviésemos aquí presentes disfrutando, y además nos da la sorpresa de llegar justamente el cumpleaños, no nos dice nada y nos recibe como que el regalo es para uno, ¿no? Entonces, bueno, es un placer venir a Chacabuco, sentir la cotidianidad de este pueblo y bueno, ahora será parte de nuestra expresión lo que pueda florecer en este momento. ¿Cómo encontraron a Chacabuco? Bueno, maravilloso, a jugar por el asado de esta tarde, un espectáculo de ciudad. Realmente, en el tiempo que llevamos en Argentina, ya a la altura de dos semanas, nos sentimos absolutamente comprometidos con la complicidad que existe entre el público, y es un público muy educado, este del pueblo argentino, y los artistas. A veces el silencio y la tensión dan miedo, porque uno está acostumbrado muchas veces a presentarse en sitios donde no hay un respeto tan absoluto por el discurso de lo que uno está diciendo, por la estética de lo que uno está proponiendo, y en un país así realmente dan ganas de cantar, dan ganas de participar de manera activa. Con Marcelo, Amaranta, los trovadores latinoamericanos, existe como una especie de cofradía, es una especie de familia, donde por el simple hecho de ser trovador, llegues al país que llegue, inmediatamente tus colegas te abren las puertas de la casa y las puertas del corazón, y automáticamente se gestan conversatorios, conciertos como este que vamos a hacer. Esto es de manera absolutamente espontánea, a pesar de que se le ocurrió a Marcelo hace un tiempo en un bar muy querido, un centro cultural bar, muy querido de Caracas, que es donde vive Amaranta, y la ambición del Marcelo es mucha más grande, es mucha más grande, es que esta presentación que vamos a hacer aquí, sea posible repetirla en Caracas y sea posible repetirla en La Habana. Si bien se habla de la hermandad de todos los latinoamericanos, bueno, vos tuviste la oportunidad de experimentar esta situación. Sí, sí, mucho, y además sentir la reciprocidad cada vez que voy, ya sea a Cuba o a Venezuela, donde uno se siente parte y de ninguna manera extranjero, que es eso lo que nosotros pretendemos cuando llegan nuestros compañeros. Con Mauricio estábamos recordando y la fecha de nuestro conocimiento fue el 13 de agosto del 2009, en el cumpleaños de Fidel Castro, y a partir de ahí nos vimos unas cuantas veces más allá, y con Amaranta tres años o cuatro, con Badaraco. Y con Badaraco, sí. Con Badaraco, que anduvo por acá también. Sí, es muy lindo, y saber que hay una causa, que es la causa de los pueblos, y si uno pudiera captar un poco de las expresiones del pueblo y volcarlas en canciones, creo que ya estaría resuelto el problema del cantor, por lo menos. Bueno, ya saben, ya armaron algo, porque también, como decían, si es medio previsto, sí, pero ya tienen algo armadito para hoy, ¿no? Sí, está construido una idea, pero también es importante para nosotros cómo va floreciendo en el camino el discurso. Lo importante es que, bueno, hagamos un arte honesto, que sea coherente también con quien escucha, que sea coherente con la tierra, lo que nos brinda. Y de ahí en adelante lo que sale, bueno, puede tener chispa, pero puede también tener carácter. Llevo muy adentro cada gota de mi vida Un amor profundo, luminoso, singular Te amo con el alma, te amo sin medida Te amo solamente como nadie supo amar Pero no estoy solo, este amor que nos protege Y es de acompañar como río rumbo al mar Trae enamorados, aguaflor y peces Y refleja un cielo donde vamos a volar Cuando yo te abrazo, no te abrazo solo Te abraza conmigo una eternidad Te abraza los valles, las montañas y los vientos Las flores del canto y el olor del mar Cuando yo te beso, no te beso solo Azúcar te traigo de tu carne a verano Soy como la tierra para darte frutos Soy de piel florela para amarte más Vengo desde siglos, traigo voces y señales Que suben del fondo de la tierra por mi voz Cuando yo te amo, te aman los frutales La luna que enciende en mis ojos el carbón Por eso te cuido, te extraño, te nombra mi canción Por eso te apaño con mis manos de algodón Que nada ni nadie pueda hacerte daño Te pongo de escudo el parche de mi corazón Cuando yo te abrazo, no te abrazo solo Te abraza conmigo una eternidad Te abraza los valles, las montañas y los vientos Las flores del canto y el olor del mar Cuando yo te beso, no te beso solo Azúcar te traigo de tu carne a verano Soy como la tierra para darte frutos Soy de miel morena para amarte más Soy de miel morena para amarte más Si te cansaste de mí Este gesto lo prendí aquí Disimula un poco Abre bien las ventanas Y respira hondo Libera esa gitana Que te habita adentro Que te habita adentro Desordena la cama Desempoca un bolero Si te cansaste de mí Prendete otro incienso Date una ducha fría Guárdate un secreto Y abandónate al piso Que mejor te asiente Y déjales que te besen Donde menos te duele Pero por favor No me deportes Pa'l sofá No me predispongas No me predispongas A la Virgen Por maldad Pídele clemencia Tu paciencia Y que te encerra Por mi yema allá Y hazte un cocimiento Pa' calmar La despreza Si te cansaste de mí Si te cansaste de mí Si te cansaste de mí Yo no me quiero enterar Si te cansaste de mí Saca bien la cuenta Tergiversa los hechos Cuida la apariencia Recortame el presupuesto De tus atracciones Desprestigia lo nuestro Dóblame las sanciones Pero por favor No me deportes Al sofá No me deportes Y que te encerra Y que te encerra Y que te encerra Si te cansaste de mí, si te cansaste de mí, que no me quiero enterar. La 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 Podemos cantar todo ese coro Siento que el lucero alumbra con todo su resplandor Y aquí en la oscuridad, poco pierde su fulgón Soy astro grande encendido que alumbra en su desconsuelo al calor Tiene pa' virtuñ y también pa' desvalido ¡Ay no lo mene! ¡Ay no lo mene! ¡Ay no lo mene! ¡Ay no lo mene! Queremos agradecer a la Casa de la Cultura y a las palabras iniciales con esa hermosa reflexión de Berta Arbrecht al Marce por todo el esfuerzo para que nosotros estuviésemos aquí al compañero del sonido y que este canto sea ese mismo canto histórico que ha logrado plasmar y también llevar las ideas para detonarlas un poco para que exploten más fuerte como las semillas solamente Y el que no me pueda ver que por dentro mira más tampoco se queda atrás conmigo tiene que hacer y aunque parezca increíble muy dentro del mar profundo hay los héroes muy brillantes que se expanden por el mundo ¡Ay, Lolo, E-Lé! ¡Ay, Lolo, E-Lé! Ay, no lo elegí Ya que en la oscuridad poco pierde su fulgor Soy astro grande encendido que alumbra en su desconsuelo Al que no tiene pañuelo y también para el desvalido También para el desvalido y al que no tiene consuelo Yo soy lucero que alumbra con todo su deslador En quien la oscuridad poco pierde su fulgor Y el que no lo puede ver, que por él No mire más, dame conseje de atrás Porque hay mucho por hacer, porque hay mucho por hacer Porque hay mucho por hacer, porque hay mucho por hacer No lo elegí 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 No lo elegí